Esto me recuerda a una anécdota de la Guerra de Córsica. Pagli dominaba en la isla, sus montañeses cubrían la llanura y no había medio de comunicar con los patriotas diseminados en las tierras. Sin embargo, era preciso inquietarle por la espalda bajo pena de tenerle luego sobre nosotros. Yo conocí a los amigos de la Francia y Isil de Lacombe y dirigí seis comisiones. Toda la dificultad estaba en hacerles pasar a sus manos, pues todos los pasos y caminos estaban llenos de espías. Busqué un astuto paisano a quien cubrí de andrajos y dandole una calabacía, le envié por medio de los montañeses. Detenido de guardia en guardia, al menos lo excitaba y facilitaba para que le registrasen. Así llegó hasta corte, donde la policía deshizo sus vestidos hasta las suelas de los zapatos. No hallándole nada, le iban a soltar cuando les ocurrió dar parte a Pauli, un miserable que viaja en esta circunstancia. Es su emisario. Algún mensaje lleva. Es imposible. Todos lo hemos registrado. Su misión, pues, será verbal y averiguar todavía más qué es lo que trae consigo. Una calabacía. Rómedla. Así lo hicieron las comisiones. Pauli no era fácil de engañar. La salud del emperador no se sostuvo mucho tiempo. Sus fuerzas estaban perdidas en sus dos tercios. Y si la latitud conservaba su energía, al fin tenía que sucumbir. No tardó en hallarse nuevamente en una penosa situación. El día 10 le había dejado en bastante buen estado. Y al día siguiente estaba muy distinto. 11 de noviembre. A las 4 de la mañana. Me llamaron. El emperador se quejaba de dolores cólicos, insomnio, agitación e incomodidad. Los síntomas se agravaban. Mas con el baño y la batida se consiguió deseparlos. Separlos. 12 de noviembre. La noche ha sido más tranquila. Sin embargo, se queja el emperador de una especie de hemicrania. Pediluvios.